Movió Rojas para Manzana, ya están en marcha los segundos 45 minutos, somos Radio City, somos 94.5 y la pelota la tiene Manzana con un golpe de cabeza, fallido, pero sacó Bobao, más fallido todavía, Nadalín que la mete hacia adentro, la baja Maciel, aparece Madorales en escena, la pone para Rojas, corta, y cuatro barrios. Moreno lo que tiene es que aparece y se mete siempre en el camino de los jugadores de sus propios compañeros y le saca la pelota, ¿viste? Eso es lo que tiene, te desconcierta. Va Mota, la para Morales, habilita a Azara, uy, barrio lo que hizo, la estampó contra el aire, va a ir a buscar a Azara, para mí le comentó en falta, aparece en escena Morales, sigue Azara, va al piso, eso falta, aparece Mota, ahí lateral, eso fue falta del número ocho estado. No, seguro, viste lo que hizo Azara, acabeció desde el piso, hay que tenerla bien puesta con la cabecera ahí porque te pueden romper la cabeza. Sí, más con el otro que está, la raspa que te raspa ahí. Ahora va a meter la pelota Doxud en movimiento, metiendo larga esa pelota, Miranda Moreira paró con el fecho del capitán Bogado, la pone larga, pica Maciel, que no da perdida ninguna, la dejó correr Barrios, se perderá por el lateral. Aquí abajo nuestra, la, saque de manos, en paralelo con el área mayor de Budinho, que sacó una pelota bárbara, que se la metía Miranda Moreira en contra, Miranda, eh, Peralta Salinas en contra. Va a buscar la pelota Sosa y quedó para Miranda Moreira que aparece por derecha, Sierra Nadalín. La mandó a la calle, a la 158, a la zona de los monobloc. Lateral para Doxud, carril derecho y en ataque, por ahora no pasa nada, Daniel. No, por ahora, tranquilo, ninguno de los dos le ha sacado ventaja al otro, me parece el estrés dormido y dormido, los dos equipos. Va a meter la pelota en movimiento, claro, Doxud juega con parsimonia porque empieza a jugar con el reloj, empieza a jugar con la desesperación del naranja, ahí, lateral, ya lo hace el cuatro barrios, otra vez la pelota en movimiento, recordamos, cada argentino de Quibes, había falta contra Miranda Moreira, es lo que marca el árbitro, está tendido el cuatro barrios. Hay tiro libre para Doxud, ya se prepara para hacerlo Manberti, con pierna zurda sobre el carril derecho, atento Macedo, un hombre en la barrera pone el arquero, Makarov, llegará directo al arco, que se cierre, le dice a Makarov Macedo. Viene Manberti, pelota al segundo palo, arriba en las alturas el arquero la perdió, pero hay falta, el hombre de Doxud que lo cargaba en el año mayor, tiró libre para el naranja en el fondo. Un problema, ¿por qué el arquero no entra con una gorra, si con una mano está haciendo la B, para poder mirar? Yo no entiendo, ¿por qué no ponen una gorra estos pibes? Sigue ganando argentino de Quibes, sigue ganando defensores, empatan Merro y San Martín, acá gana Doxud 1 a 0, en el fondo Bogao, saca de media vuelta hacia adelante, la va a buscar Mota, la dejó para Manzana, se juntaron los dos que la movieron en el primer tiempo, recupera la pelota el jugador Cusco, pasa Morales, se queda con ella, toca para Morales, abre muy bien Manzana la pelota para el carril derecho, aparece Nadalín, va a enfrentar la marca del hombre de Doxud, es Manberti, la deslizó para Makarov que se le acercaba buscando asociación, vino a buscarla, Rojas, la dejó para Manzana, se desprende del medio campo, viene Manzana, un hombre en el camino, delante de la pelota, la perdieron, se hace Manberti del balón, la hostigaba Manzana, va para Sosa, barre bien Nadalín, manda la pelota contra el lateral, consideraciones del banco de Belasatini, querido Gambetita López. Primeras indicaciones de Guillermo Testural que siguen de la misma manera que en el segundo que no pierdan la tensión del juego. Todos los suplentes haciendo ejercicios precalentativos, de precalentamiento, perdón. Viene Morales, se la lleva, arrastra, sigue Morales, sigue Morales, la va a poner para Rojas, me pregunto, viene Morales, la pone para Rojas, ¡qué va a poner, qué va a poner! ¡Ay! Justo cuando iba a pegar el chutazo, apareció la pierna salvadora de Barrios, de todas maneras acompañó el remate de Rojas, por eso el árbitro de saque de meta, bien Morales, no deshaciéndose del balón y esperando que Rojas quedara solo. Yo creo que Rojas quedó mal parado, no con la pierna favorable, por eso la mandó un poco a las nubes, pero buena jugada de la centena. Lo que pasa es que me parece que no se la esperaba, ¿no? Que Morales la sacara tan larga. Bueno, si estás en el partido, ahí jugando y no te la esperás. Pelotazo largo, cuatro y un poco más, Rojas para Morales, sacó Barrios, contra el lateral, va a reponer el naranja a través de Azara, un hilo y reloj y marca cuatro y un poquito más, somos pasión naranja, somos Radio City, somos 94.5, la pelota va a ser puesta en movimiento por Azara, va la pelota hacia adelante, la para con el pecho Rojas, la tocó para Morales, quedó corte, cortó Vidal, va la pelota para Sosa, surge Bogao, falta de Sosa abajo, falta el fuerte de Sosa abajo, me parece que tendría que amonestar al hombro de Doc Sur, el árbitro, no sé si coincidís, Daniel. Sí, sí, efectivamente, porque no solamente le pegó a Bogao, sino después fue con terrible plancha. Vamos con el cartoncito amarillo, Gambetta. El hielo amonestado del partido, primero en los jugos, el número 9 de Facundo Sosa. Tocaron rápido, tan rápido que no esperó la orden, no te dice, pero bueno. ¿Por qué le dice Gambetta? Es porque en su momento tenía un estilo similar a Gambetta la Torre, por hacerme algún tipo de comentario, no por la puntita, no, no, a eso no me meto, pero le quedó Gambetta, como a usted le quedó Sherry. No hay comparación con la señora. Va la pelota, alarga hacia adelante, saca, es mucho mejor, va a buscar la pelota y saca a Vidal, va a buscarla como último hombre a Sara, toca de cabeza hacia atrás para el atento Macedo, que sale arriesgadamente de su área, pero para meterle presión a sus compañeros que no se retrasen. Pelotazo largo para Maciel, tal largo que sacará provecho de esos barrios. Los tiga Maciel. Upa, llegó. Mirá vos, el árbitro dice que no se fue. Ahora la pelota le queda para Morales. Morales que la pone para Maciel, me da el empate ahora. La descarga para Maciel y la descarga y el toque para Morales, surgió con lo justo el hombre de Doxut y la pelota rebotó en Morales, se fue al lateral. Me gusta Morales. Después de hacer el tirón de oreja que le hiciste desde acá arriba, Dani, mejoró y se metió más en el partido. Sí, me enojé mal, me enojé mal como un hincha, pero bueno, ese equipo tiene que seguir mejorando, todavía falta mucho. Saco Bogado hacia adelante, va a cortar, ultado. La pelota va hacia atrás, bueno, lo de Doxut es plantarse firme y meter el pelotazo para adelante. No me gusta el equipo de Doxut. Pelota que va llevando Morales, ahora la tocó para Maciel, pasó de largo, Mota, la recupera Rojas, Rojas que la pone atrás para Montenegro, se pone de frente a la cancha, mete el pelotazo largo hacia adelante, surge el 3 Brian Ortiz, pelotazo largo, Bogado que lo cubre, va en choque con Miranda Morelia, salió Macedo que fue como si fuera un zaguero central. Cabezazo de Barrios, se hace vicera con las manos hurtado, aparece Morales, le hostiga la pelota y se la fará nomás, se la lleva Morales, la tocó de primera para Nadalín, se apoya Manzana que está como si fuera, como lo que es, como marcador central. La pelota pasa por Mota, Mota que la puso para Sara, que bajo nuestro tocó otra vez para Mota, Federico que la domina, enfrenta la marca de Vidal, sigue Mota con la pelota, se va ahí sobre la línea de raya de fondo y se la llevó nomás, va a llegar a la línea de fondo, viene Mota, viene Mota, viene Mota, un rebote en Vidal, haciendo lo que más sabe Mota, cargándose la pelota sobre la raya, llegando hasta el fondo y el tiro de esquina no va a ser Morales. Los mismos compañeros lo aplauden a Mota, la verdad, qué pibe, qué jugador, sencillamente un conductor. Siete y un poco más, vendrá el envío de Morales, ¿dónde está Montenegro? Me pregunto, ¿dónde está Morales? Viene al centro, segundo paro, se cierra la pelota, va arriba Montenegro y la ruta que uno falta, tiro de esquina finalmente es lo que quedó y llama rápido la atención porque chocaron las cabezas de Montenegro y del hombre de Doxun, ¿no es así, Gampeta? Así es, cuando despejó el defensor hacia atrás y al gombre le dio cabezas por sin querer a Montenegro, ambos están en el piso haciendo tiro. Rápidamente se dio cuenta de ello Iglesias que se desentendió de la jugada del córner y mandó a ingresar a la medicina deportiva, bien por el árbitro, que está atento en todo detalle, Daniel. Sí, gracias a Dios, reaccionó rápido el árbitro, con esas cuestiones hay que tener mucho cuidado, un golpe con semejante temperatura puede traer consecuencias peligrosas. Muy bien, ahora tiro de esquina para ver a Satega, aprovecho para mandar un saludo a Belén, a la hermana de Marisa, a Belén del Rosal sería, ¿no es así? No, Belén, mire. Ah, vos metí la pata, vos. Eso por meterme donde no me corresponde. Sí, Ricky, te escucho, sacame de esta. Ah, sí, hola a todos, te para saludarte. La asistencia médica está pidiendo porque hay corte, hay sangre, así que ya está entrando el médico para sentir lo que digo, que es el jugador de Doxud, ¿no es cierto? Y hay que decir que Iglesias estuvo muy atento y muy rápido para pedir el ingreso de la medicina deportiva. Sí, porque lo mismo jugador que la solicitaron, ahí se repone el jugador de Doxud, que es el número 6. No, así Morales, que lo siguen atendiendo y está en el piso, aunque otra vez el hombre de Doxud se desparramó en el piso y lo siguen atendiendo, ahora recién se levanta. ¿Qué pasa con Montenegro? Porque a mí me tapan todos. Bien, también lo que hizo el árbitro de la salida de la iglesia fue sacar a ambos del campo de juego para que lo atistan para poder regular el partido, se viene Morales, para que el de la esquina. Bueno, ¿quién me habrá mandado a mí? Si no, me está mal recién, me está el tiro de Morales. Después te voy a pedir que me digas quién es el poder de Berazategui que está con esa vincha, con esa cofia que le pone cuando hay alguna herida cortante, porque está entre los suplentes. Después de esto me lo decís, porque habrá tiro libre que va a ser Mota, desde la esquina, 10 y un poco más. Mota, avanza el reloj, viene Mota, arras de piso para Rojas, de primera, viene el envío de Rojas, se cierra la pelota, punto de penal, la deja pasar Macaroff, se va a ganar con el cuerpo hurtado, es Cusco, falta de Macaroff, no comparto con iglesia. Abajo, abarco marca, tiro libre. ¿Pudiste visitar a ese jugador que está con el vendaje en su cabeza, Ricardito? Sí, lo vas a decir, el número 3, 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 el número 3. Bueno, ¿será producto del escaramuza el otro día en el vestuario de Alem, me pregunto? Ah no, el otro día en el partido, había sido asistido y había quedado con esa bandana, ¿te acordás? Así es, Pablo, de todas maneras, vamos a conseguirlo. Va a sacarle las pelotas hacia adelante, ahora Gustavo, tocó para Cusco, la descarga ahora hacia adelante, Bogao, pasa por el pecho de Cusco, la recuperó a Vidal, la gente se enojó con Bogao porque la sacó mal, incorrecta, la vino a buscar Maciel, muy retrasado, le ganó al 2, al Pampita Biallo, va Macaroff, surge, untado, en velocidad gana siempre Doc su, va a marcarlo Maciel como si fuera puntero derecho y le ganó una pelota bárbara, la pone hacia adelante para Rojas, quiere tocar de primera, rebote en Vidal, va a buscar la Rojas, la fe, uh, suelta, violenta, el jugador de Brasategui, Maciel, que vino con el envión de aquella pelota que había llegado, bueno, mirá como se le queja, es así, se suraca Maciel por la vehemencia con que fue a marcar. Bueno, Maciel no lo tocó, se tiró del número, ahí manda aquí. Bueno, de todas maneras, a veces va muy fuerte abajo el piso Maciel, puede ganar su otra tarjeta amarilla, recordamos, llegó a las 5 hace poco y tuvo que expulgar un partido, ¿no es así, Ricky? Así es, papá, no, siempre Maciel está en el índice. Viene la pelota hacia adelante, arriba sacó manzana, recordamos que el único que está con peligro de llegar al límite es Nadalín, que tiene 4 tarjetas amarillas en el naranja y Segovia que no está en el partido con 9. Falta contra Miralienda Moreira, tiro libre Marquez Iglesias, se desparrama el paraguayo y cada vez que lo hace, tarda un montón en levantarse. Sí, se nota que Doxum no tiene más, ojalá que no me equivoque, Doxum está regulando el partido porque lo que tiene es lo que se ve y Grasetigui entró muy tibio en el segundo tiempo, una picardía, los 15 del partido, del primer tiempo, perdón, fueron muy importantes pero Grasetigui no entró igual. Se viene Pelusa. Así es, Pablo, se va a venir en Socarrazo, se acaba de reincorporar el 2 de Merafotegui-Montenegro entró con una bandana en su elástica y también Pelalta Salinas, entonces así Enrique, va a venir el tiro libre, tiro libre que va a ser Manberti, habrá 3 jugadores con esa clásica vincha, bien en centro, segundo palo que peligro, carga por allí, viaggio, para mí la falta contra el arquero, que arriba se queda con ella, había falta contra el arquero en el la falta de mano, saca la pelota larga hacia delante, Morales con golpe de cabeza, le pega en la espalda, a Cusco, la corre remota, enfrente a la marca de Peralta Salinas, vamos a ver qué hace, lo arrega bien el centro, segundo palo, fue muy largo, y la va sacando desde el costado del lateral a ver si llega Maciel, la va sacando por allí, un rebote en Maciel se va a perder por el lateral y Daniel Paz en 14, cuenta por Radio City. Yo estoy pidiendo verito a Martiancieli, no sé si me equivoco, ¿qué es el jugador que va a estar? ¿Quién es? El Perú sacadozo, que el otro día cuando ingresó, le dio otra dinámica al mediocampo, incluso tiene un tiro libre de bárbaro que lo sacó Paz, se va Manzana, es así querido Ricardo. Así está, bueno, primer partido del partido, el primero que la santa ingresa, el torcador tomó el 1-14 y saca el partido para Juan Carlos Uruguay. Bueno, muy cansado seguramente, o para darle otra dinámica. Mirá, para mí, si no está lesionado, el técnico se está equivocando, ¿no? Después de Mota, el mejor jugador era Manzana. Repite el cambio del otro día, el búfalo, cuando hay gol de San Martín de Busaco. Mirá vos, San Martín en el parque San Martín, le gana Merlo por dos tantos contra uno. Pelota que va para Manverti, se hace visera Montenegro, se rehace ahora y manda la pelota contra el lateral y en 15 minutos a todo esto, y a hoja de buen cubero, te digo que el segundo tiempo de la santa ingresa no es lo mismo que los últimos del primero, sigue perdiendo 1-0 y 2-1, sigues acabando provecho del reloj. Sí, 2-1 está regulando, camina la cancha y bueno, Merazategui están desconsentados como los primeros 30. ¿Cuáles son las indicaciones para el Pelusa-Cardoso? Enseguida me lo contás, a la pelota para Manverti, bien Montenegro, después del rebote le queda para Macaroff, un rebote enultado, aparece Vidal, la mete de media vuelta para Miranda Moreira, lo va a marcar a Zara, lo va a estrangular contra la raya, vamos a ver qué pasa, la pelota transcurrió su círculo y se fue, sacó a Zara, rápido para Rojas, va a marcar Barrios, lo empuja a Rojas, Peralta Salinas, la tira acá a la zona de Cabinas, qué pasaba con la entrada de Cardoso, contame las indicaciones del Búfalo cuando hay un cambio, el equipo de Oxxul, enseguida me lo comentás porque viene Montagor, enseguida me decís la apreciación, va la pelota para Rojas, Rojas que la domina, la toca hacia adelante, después el rebote le queda para el Pampa, va a luchar, Maciel, la cierra, el Pampita mandando la pelota para el lateral, apoyado en 200 barrios, hay la telada que va a llegar en forma de centro por a Zara, 3 cuartos en izquierda como si fuera 11 a la altura del Aque Mayor del arquero Budiño, que tiene poco trabajo, casi ninguno, salvo que el tiro que sacó de Peralta salió hacia en contra, para la pelota para Mota, por el contrario, aparece Rojas, un comeceazo débil, que salió por al lado el palo derecho para la mis pensión que estaba adelantado, Rojas la quisió tocar, salió desviado, Alín se lo perdió Naranja, si, se lo perdió, simplemente se lo perdió, muy flojo la Brasategui, otra vez Maciel, deambulando por cualquier lado, menos por la delantera, Doxu está jugando con 4, 5, 6 jugadores en la defensa, hay más vinchas que jugadores en condiciones, la verdad, otra vez entramos en la monotonía, cambio en Doxu, Ricardo, vamos con él, segundo cambio, en el partido primero, Doxu ingresa el número 16, Guillermo Carrizo, el vestido número 12, va junto a Forza, ingresa un volante y se va un delantero nato, en el equipo de Doxu, que jugará solamente con Miranda Morelia, seguramente refuerza el medio campo, cuando Iglesias le llama la atención, seguramente hay sangre en la herida de Peralta Salinas que se tira al piso y siguen transcurriendo en los minutos, otra vez ingresa la medicina, Ricardo. Así es, o bueno, el jugador del juego clásico, Peralta Salinas, evidentemente se siente mareado, entonces se arrojó al piso para que realicen el cambio, quizás lo podemos confirmar, el segundo cambio en Doxu, el tercero del partido, va a ingresar, ahí ingresa el número 14, Fabricio Depósito, que terminó el partido para el 6, Francisco, Peralta Salinas. Bueno, Dani, ¿qué me decías? Sí, jugador que estaba pidiendo un comentarista, Mastrangeri, ahí se sacó...